La gira internacional de Juan Guaidó está por terminar, comenzó sorpresivamente en Colombia, tuvo mucho éxito luego en su etapa europea, voló al Canadá y después se despidió. Pero, a la fecha no sabemos dónde puede estar, suponemos que en Estados Unidos, porque lo único que se ha anunciado es un encuentro con la diáspora venezolana en la ciudad de Miami, donde abundan los venezolanos, pero será el próximo sábado. ¿Dónde está ahora? ¿Qué ocurre en estos días hasta el sábado? ¿Qué puede ocurrir después? No lo sabemos, abordemos el tema con Antonio de la Cruz, analista político y director ejecutivo de Interamerican Trends. Vamos entonces hasta la ciudad de Washington. Antonio, muy buenos días. Buenos días, César. Antonio, a la fecha de hoy, miércoles 29, ¿qué sabemos del presidente interino Juan Guaidó? Bueno, después, la última parada que sabemos es que estuvo en Canadá, como todos sabemos, y la fecha que tenemos es que va a un encuentro, como lo dijiste muy bien, César, con los latinoamericanos en Miami. En ese interín no hay información oficial por parte de los que conocemos la embajada de Venezuela en Washington. Se había especulado que quizá con un encuentro con el presidente Trump. Supongo que eso no se cuadró, no se resolvió entonces. No hay, hasta ahorita en la agenda del presidente Trump, no hay una posibilidad de que se encuentre con el presidente Juan Guaidó. Ahí hay varias especulaciones, César. Una es que básicamente hay una discusión interna entre los sectores de la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional, en la que no llegan a un consenso para recibir al presidente Juan Guaidó. ¿Cuál es la discrepancia? ¿En qué se basa? La discrepancia está básicamente en que algunos creen que un encuentro con el presidente Trump podría no favorecer a la posición del presidente Juan Guaidó, en términos de no transmitir la confianza para salir del proceso que vivimos en Venezuela. Un poco lo que ocurrió con el asesor de seguridad Bolton, en la que llegó un momento a sentir que le habían mentido. Entonces eso está en el imaginario del presidente Trump. Y si en ese momento, cuando el presidente Trump y el presidente Guaidó se encuentran, no hay una clara hoja de ruta, Trump podría desencantarse del presidente Juan Guaidó y podía perder la fuerza que hoy tiene ante la Casa Blanca. ¿Eso habla muy mal de la estrategia opositora? ¿Y no habla bien, evidentemente, del propio presidente Guaidó? Bueno, podríamos verlo en que, volvemos a insistir en que hay un encuentro entre actores internos dentro de la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad. O sea, más que de la propia embajada, porque la embajada ha insistido, según lo que conozco, en que debe ser recibido por el presidente Trump. Y, sin embargo, no es una decisión que toma solamente la embajada ante la Casa Blanca, sino internamente el presidente. Sí, eso es obvio. Ahora, fíjate, Antonio, dices la discrepancia entre la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad. ¿Qué opina uno y qué opina el otro? ¿Cuál se inclina porque no es prudente el encuentro? ¿La Casa Blanca? Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad. ¿La Casa Blanca sí auspiciaría ese encuentro? Sí, la Casa Blanca, recordemos que es el Departamento de Estado y ellos sí están en una posición de que puede ser recibido el presidente Guaidó. Cuando hablamos del Consejo de Seguridad, ¿de qué personas estamos hablando? Estamos hablando del asesor en este momento que está ocupando esa posición, más es Mauricio Clavier Caldón. Exactamente el que estaría sustituyendo al señor Bolton de manera interina, ¿no? Sí, es correcto. Muy bien. Ah, bien. A partir del día sábado, ¿qué puede ocurrir? Porque la invitación que ha hecho el embajador Carlos Vecchio por las redes es el último encuentro antes del regreso. Cabello, ¿se entiende? El regreso a Venezuela. Pero las expectativas en Venezuela están encontradas también. Por una parte, Diosdado Cabello, con mucha ironía y desdén, dice que venga porque no le va a pasar nada porque él es la nada. Y por la otra, Saúl Ortega ha pedido ya que el Tribunal Supremo de Justicia y el fiscal Saab procedan de inmediato a apresar a Cabello tan pronto llegue. Y tienes una opinión para muchos, un poco subida de tono de Carlos Alberto Montaner, quien dijo que los Estados Unidos solo están esperando que le toquen un cabello a Guaidó para proceder. ¿Qué opinas de esto? Yo pienso que el presidente Juan Guaidó va a entrar a Venezuela. Yo creo en lo que dice básicamente Cabello, ¿verdad? Diosdado Cabello. Porque colocar en una posición de apresar o cualquier atentado contra el presidente Guaidó después de esta gira exitosa que ha tenido en Europa y en Canadá y en los mismos Estados Unidos después del encuentro con la diáspora y los latinoamericanos en Miami va a tener un capital político muy alto que pagar el régimen de Maduro si se atreve a hacer una acción en contra del presidente Guaidó. A ver, ¿cuál sería ese precio muy alto en caso de que atentaran de cualquier forma contra él? Digo atentar, no me refiero a un atentado físico letal, sino me refiero sencillamente a detenerle. Es correcto, una detención. La línea roja que estarían cruzando es que mostrarían de una vez por todas que no hay una posibilidad de entendimiento con el régimen de Maduro y ahí podría abrir otras opciones que hasta este momento siempre se han dicho que están en la mesa, pero que no quiere tomar la comunidad internacional. Muy bien. ¿En qué medida influye? El señor Trump no las tiene todas consigo en este momento. Ayer presentó su plan de paz con el señor Netanyahu que de inmediato levantó todas las críticas y alarmas posibles, no solo entre palestinos y árabes, sino también en los aliados naturales que pueda tener en Europa. Y está en medio de la situación del impeachment, de manera que la situación no la tiene muy cómoda el señor Trump. ¿Influiría esto en la eventualidad de un encuentro? Por supuesto, esto son también situaciones que están ocurriendo en este momento en la que la misma testimonio, bueno, no es un testimonio, se reveló un libro que va a publicar el exsecretario Bolton, de seguridad, el asesor, y entonces donde dice que él estuvo presente en las conversaciones y escuchó que sí estaba siendo chantajeado el presidente de Ucrania para los fondos, para la investigación del hijo de Biden. Entonces, eso ha abierto nuevamente que se presenten testigos adicionales a lo que ya la Cámara Baja hizo. Entonces, en ese sentido, sí hay un ruido para poder tener una reunión más fácil con el presidente Biden. Ya, evidentemente. Una última pregunta, Antonio. Vistas las cosas a la distancia, a la distancia privilegiadísima que supone Washington, que no es poca cosa. Vistas las cosas desde Washington, entonces, ¿qué puede ocurrir ahora en Venezuela, luego de esta gira, luego de, por ejemplo, la situación del régimen, del incidente de la señora Delsi Rodríguez allá en España, de la eventual privatización de PDVSA, del estado de quiebra de la economía venezolana? ¿Qué puede ocurrir ahora, ya con Guaidó de nuevo en territorio venezolano? El régimen va a seguir insistiendo, de Maduro, en poder crear una crisis a nivel del poder legislativo. Van a tratar de seguir manteniendo a Luis Parra como una figura para crear crisis internas y que eso lleve a buscar una solución e ir a una elección adelantada del Parlamento. Entonces, vamos a entrar en un camino donde, básicamente, va a haber una discusión y una narrativa de que hay que resolver la situación del poder legislativo. Y entonces, por eso insisten y por eso ayer se creó una comisión para investigar la corrupción en las diferentes asambleas directivas porque quieren presionar y siguen tratando de comprar la conciencia de algunos diputados. Hay una denuncia de Delsi Rodríguez en ese sentido. Entonces, vamos a ver cómo el régimen va a seguir para poder ir a esa elección porque piensa que ahí la oposición no va a ir unida a ese proceso electoral y ellos pueden revalidar y poder conquistar el Parlamento nuevamente. Antonio, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias, César. Antonio de la Cruz, analista político, director ejecutivo de Interamerican Trends desde la ciudad de Washington. Una pequeña pausa y ya regresamos.